qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno ahora les voy a hablar de este de este bloque tipo v8 que está disponible bajo pedido y que tiene una potencia 500cb y bielas de titanio bueno como sabemos ya está disponible este este profulsor de gasolina tipo v8 que tiene más de 500cb y bueno qué les parece si vamos a mencionar aquello bueno aunque en europa no es algo tan habitual en eeuu si es posible comprar un motor de manera individual para adaptarlos a las preparaciones más radicales e inesperadas bueno ahora ya es posible comprar a través de la división chevrolet performance precisamente de esta división especial de general motor este este bloque de gasolina tipo v8 de aluminio que tiene una cilindrada de 7 litros y una relación de compresión a 1.1 11.01 tiene el código interno ls 427 570 y es parte del afamado ls 7 pero ofrece más de más potencia y un par gracias a un sistema de engrase húmedo que además simplifica su instalación bueno incluye también un nuevo árbol de levas desarrollado específicamente que ayuda ayuda a dotar a este motor con una a que tenga una potencia de 570 cb y que tenga como par máximo 772 nm a lo que se traduce a más de en en 65 cb más y bueno alcanza un régimen de giro máximo de 7000 rpm bueno como sabemos este bloque viene ensamblado con una transmisión manual de 168 piñones procedente del camaro z28 incluye cigüeñal de acero porjado bielas de titanio pistones de pistones de aleación de aluminio árbol de levas por rodillo hidráulico un nuevo el nuevo sistema embriague húmedo elimina la necesidad de que el instalador incorpore un depósito de aceite los consiguientes componentes auxiliares bueno como sabemos la compañía chevrolet performance recomiendan a usar el aceite motor de de la marca móvil one 15 w 50 totalmente sintético para el motor ls 427 570 bueno así señala la gerente del grupo de marketing especializado general motor jessica el que dice así el nuevo ls 427 570 se basa en el legendario rendimiento de carreras del ls 7 para crear el motor de aspiración natural más potente de nuestra cartera y con esto de me despido adiós que me fuera chao